¿Qué es la noticia? Creo que bueno, que a lo mejor podría ser una persona indicada para hacerlo, ya le digo, me lo pienso, pero al final la acepto con muchísima alegría y con muchísima emoción. Es una responsabilidad muy grande y espero hacerlo bien. ¿Qué nos puedes avanzar del pregón, Carmen? Es que si van sus cositas, entonces ya el factor sorpresa desaparecería y me gustaría un poco que fuese el factor sorpresa. No le he dejado leer prácticamente a nadie el pregón. Lo he consultado solamente con una persona y bueno, se lo he dejado leer, que le echara un vistazo, pero tampoco le he dejado que me diga mucho porque quiero que sea una cosa hecha desde el sentimiento y desde el corazón y creo que bueno, que en esa línea voy. Bueno, decías que son más de tres décadas ya en esta empresa. Tendrás multitud de vivencias y anécdotas, ¿no? Sí, muchísimas anécdotas. Lo que pasa que bueno, que en la empresa siempre es el factor confidencial y bueno, y eso pues no podré contarla, pero otras muchas que podré compartir con ustedes, sobre todo el recuerdo. Que yo creo que el recuerdo es lo más bonito que podemos tener.